Y lo veremos jugar el próximo domingo sin duda. Paolo Guerrero demuestra que con el ejemplo, con lo que ha hecho, que no existen imposibles y se ha convertido además en una inspiración para los hinchas. Expertos en liderazgo afirman que el éxito se alcanza con la perseverancia. Quiero trabajar y luego formar mi propia empresa y ser gerente. Me enseño a ser doctora. Ser una diseñadora gráfica muy aparte de ser una buena fotógrafa y ser buena en mi trabajo, en lo que estoy haciendo. Todas las personas tenemos sueños en la vida. La perseverancia y la actitud son dos factores fundamentales para cumplirlos. La actitud es crítica para cualquier proyecto que uno quiera implementar, sea deportivo, sea empresarial. Para mí es la base de todo. Porque tú puedes tener conocimientos y de hecho hay gente que tiene muchos conocimientos, pero tiene mala actitud. Y cuando tienes mala actitud, la ecuación ya no cuadra. Y yo creo que el peruano tiene mucha actitud. La historia de lucha de Paolo Guerrero supera incluso algunas excusas sociales como la falta de dinero o de tiempo que en ocasiones te llevan al fracaso. De hecho, Paolo representa mucho. Es un tipo de liderazgo que muchos profesionales, inclusive empresas, deberían tratar de implementar. Pero no es sencillo. Un liderazgo que trasciende. Hace más de un año, Aldo Tapia escribió sobre el liderazgo que ejerce Guerrero como ejemplo de vida. El capitán de la selección hoy en día sirve de inspiración a muchos peruanos. Algunos destacan esa decisión de enfrentar las adversidades con el objetivo de alcanzar sus metas. No ha tenido prácticamente niñez, ¿no? Se ha dedicado siempre al fútbol. Hay que ser muy disciplinado para llegar hasta donde le ha llegado y eso es fruto de su esfuerzo. Bueno, es una historia inspiradora en realidad. Sé que ha luchado bastante para estar donde está, que ha trabajado siempre bien en su vida. Lo de Paolo es claro. Paolo viene de abajo. Paolo tuvo muchos problemas y límites en su historia. Y mira lo que ha logrado. Y lo logró teniendo cosas que se necesitan en toda carrera. Disciplina. Paolo Guerrero demostró desde niño esa actitud de ser alguien a pesar de los escasos recursos económicos en su familia. Se convirtió en un hombre perseverante que empezó en Alianza Lima y que muy joven llegó a Europa, luego a Brasil y ahora a punto de cumplir su sueño de jugar en un mundial. Su liderazgo trasciende en todo nuestro país.